¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Matamoros de Hora Local y hoy les voy a presentar lo nuevo de Cuervo y Sobrinos, esta marca de origen cubano que ahora ya es más suiza que nada pero no pierde sus raíces tropicales, raíces caribeñas y justo de eso les vamos a platicar un poquito. Cuervo y Sobrinos es una marca que nació en 1885 fundada en la calle Murallas en el centro de La Habana, Cuba, cuando Don Ramón Ramírez Cuervo emigró desde Asturias y se dedicó a vender joyería y lo mejor de la relojería suiza. Pero se convirtió realmente en Cuervo y Sobrinos cuando su sobrino Armando Río y Cuervo y otro más se unieron al negocio familiar y bueno pues de ahí empezó el crecimiento enorme de Cuervo y Sobrinos que para 1917 era la entidad comercial más próspera de Cuba. Digamos que tuvo entre su clientela lo más granado del mundo de la farándula, Cary Grant, el famoso escritor Ernest Hemingway quien vivió muchísimos años en Cuba, amaba la isla y por supuesto Cuervo y Sobrinos tiene un reloj conmemorativo de Papa Hemingway. Pero bueno, en esta ocasión les voy a platicar del Asturias Pequeño Segundero que es un reloj de la nueva colección de los Asturias de Cuervo y Sobrinos. Pero aquí hay una cosa muy importante, todos sabemos que en 1957 llegó la revolución cubana, pues obviamente la familia Cuervo salió corriendo de Cuba como mucha gente y el gobierno tomó posesión de la tienda de todo lo que era de Cuervo y Sobrinos y por un tiempo siguieron utilizando la marca, pero pasó un tiempo. En 1997 comenzó la lucha por el nombre de Cuervo y Sobrinos y fue recuperada por un grupo de empresarios quienes relanzaron la marca con una nueva colección en el año 2002. Entonces es el momento de presentarles el Cuervo y Sobrinos historiador Asturias con Pequeño Segundero a la serie. La verdad una versión súper elegante. Pero bueno, vamos a empezar por la caja que es una caja de madera preciosamente hecha y terminada que pues normalmente nos pasa que cuando usamos un reloj pues la caja la botamos o la guardamos ahí en un rincón o en el clóset o perdido en el ropero de la abuelita y no la volvemos a ver hasta que necesitamos algo de ahí o queremos mover el reloj o lo que queramos. Pero bueno, Cuervo y Sobrinos ha pensado y ha resuelto esa digamos cuestión o esa incógnita de una manera muy cubana ya que precisamente como está hecha de madera está recubierta únicamente la parte exterior, la parte interior tiene la madera al natural y aquí tenemos un higrómetro que es un instrumento para medir la humedad. ¿Para qué quiero eso en la caja de un reloj? Obviamente aquí marca baja humedad porque evidentemente tenemos un reloj adentro y pues no es lo ideal. Pero si yo saco esta parte que es lo que contiene el otro estuche porque es un doble estuche tenemos un espacio muy bueno y aquí puedo guardar mis puros de Cuervo y Sobrinos también. Puedo guardar mis puros, obviamente se le añade un poco de humedad y esto lo va a mantener mis puros en perfectas condiciones porque deben estar humidificados. Pues bueno, ponemos acá el humidor de puros que es la caja de Cuervo y Sobrinos. Luego quitamos esta parte de abajo que es lo que nos contiene el estuche de viaje que al final de cuentas es el que más frecuentemente vamos a usar. Es obviamente de piel y aquí tenemos al Cuervo y Sobrinos, historiador Asturias con pequeño segundero. Broche desplegable, aquí se ve bien, broche desplegable de dos secciones, tenemos una aquí. Como verán está nuevecito, hasta trae sus plásticos porque aquí únicamente novedades. Pero bueno, el emblema de Cuervo y Sobrinos está aquí en el broche y la verdad se ve muy bien, muy elegante. Tenemos un fondo transparente que nos permite ver el mecanismo automático y tenemos una carátula plateada con manecillas con acabado azul a fuego porque es un acabado que es natural porque se utiliza acero en las manecillas, un tipo de acero en particular y se somete a una temperatura en un pequeño horno durante determinada cantidad de segundos. No se puede decir exactamente cuántos segundos son porque este es uno de los pocos procesos en la relojería que no se han podido automatizar. Se requiere, porque digo, no todas las piezas de acero tienen el mismo grosor y nada, unas diferencias mínimas, pero esas mínimas diferencias hace que con la temperatura tomen un tono diferente de una manera muy rápida. Entonces el artesano que ya sabe, nota en cuanto empieza a cambiar el color y cuándo hay que sacarlo, porque no es sacarlo del horno cuando las manecillas ya tengan este tono, sino hay que sacarlo antes porque siguen calientes. Entonces es un arte antiguo que Cuervo y Sobrinos mantiene aquí a la perfección, ya que las tres manecillas tienen exactamente el mismo tono. Índices aplicados y, por supuesto, el emblema de Cuervo y Sobrinos aquí a las 12, también en un aplique metálico sobre la carátula. La corona tiene la firma de Cuervo y Sobrinos y, por supuesto, las asas, que son el identificador principal de la colección Historiador Asturias. La correa tiene un acabado muy fino, un acabado como de talabartería que es similar al acabado de unos zapatos o de un cinturón fino y, pues, esencialmente eso es lo que es, es un cinturón fino tamaño reloj. Bueno, vamos a ver cómo se ve puesto en la muñeca, aunque es peligroso porque luego no va a querer salir, por lo menos yo no voy a querer quitármelo, porque la verdad se ve muy bien, es un reloj muy elegante, con mucha personalidad y, pues, bueno, esa historia que hay detrás, porque hemos hablado siempre de que los relojes son historias y, pues, esa fue la historia de Cuervo y Sobrinos en breve, pero también tenemos aquí otros videos que pueden ver con más de la historia de Cuervo y Sobrinos o por lo menos más a detalle. Y, bueno, este fue el, ah, por supuesto, Cristal de Zafiro, como debe de ser en cualquier buen reloj suizo, totalmente hecho en Suiza. Y, bueno, este fue el historiador Asturias, pequeño segundero de Cuervo y Sobrinos. Les recuerdo que si no se han suscrito, muchas veces quienes ven nuestros videos no están suscritos al canal, pues, es buen momento de suscribirse si les gustó el contenido. Igual, déjenos su comentario aquí abajo y, pues, síganos en nuestras redes sociales. Yo soy Carlos Matamoros y esto es Hora Local.